las menores en este caso hipotético y es que guasa un brazo van el farandrero que vieron a siempre dice que están las puertas abiertas y quiere venir a sentarse junto a nosotros le tiró una de las que no se le devuelven a miralba ruiz villalona miralba pues que es importante recordar de nuevo que a esa menor que usted le echa a catiguerajes y millas no no es más que una menor en un constante ciclo de abuso escribió miralba ruiz a lo que watson que ahí lo vemos que estuvo por aquí en san francisco de mancorí recientemente respondió cuando hablamos de las menores que está en las escuelas y que un hombre la pasa a buscar te lo compro pero las calles están llenas de menores y hombres y mujeres que no sólo tienen sexo sino que atracan y matan y la pena es casi nula porque son menores que hacemos con esos esa fue la respuesta de watson que le dio a miralba ruiz a través de un post que ella hizo a través de la red social de instagram miralba ruiz presentadora y comen y de larga data aquí de la república dominicana yo creo que es la primera vez que yo estoy de acuerdo de todo lo comentario que ha hecho más en brazo van que hemos hablado aquí porque realmente no se ve tapar el sol con un dedo y el comentario de miralba ruiz hay opiniones que están de acuerdo pero yo estoy completamente del lado de watson y es que si hablamos de menores que tienen eso o sea como mencionaba arismando y cuando estamos hablando de que ya tienen ese tigraje ya saben lo que ya lo que van ahí sí estamos hablando de eso pero cuando hablamos de chicos chicas que todavía no saben lo que es la vida que se dejan llevar del momento lo que le venden ahora porque no tienen una educación y no se lo han dado tampoco y el entorno si importa y si afecta aunque quieran decir que no pues entonces es donde lamentablemente no toman cartas en el asunto y continúa pasando simplemente porque son menores y lo sueltan o sea lo tratan como que lo victimizan lo añoña como que yo soy menor y qué pasa ya eso yo lo tienen en su subconsciente de que bueno soy menor yo puedo hacer deshacer porque no tengo ningún ningún tipo de situación ningún tipo de lo que es reprenda en lo que yo haga que es la situación que está pasando actualmente por lo cual watson brazo van lo destaca el viernes hablamos de lo que está explicando que él también dio otro comentario que si este si hablamos que no estábamos de acuerdo en lo que él mencionaba pero en este sí porque está destacando que obviamente una muchacha que tú la ve que se anda consiguiendo lo suyo que tiene señores de tigraje que lo sabe que tiene millas si es porque ya sabe lo que está haciendo no porque tiene un control y un ciclo de abuso ni nada de eso una persona que está en un constante ciclo de abuso no lo hace no continúe eso porque si no se está dañando ya mismo eso no tiene nada que ver eso no tiene ningún tipo de sentido ni ni cohesión en esa parte ahora cuando hablamos de una chica que sabe lo que está haciendo o en este caso una chica de que no está en ese mundo pero lamentablemente le tocó como dicen en donde está viviendo en un lugar de abuso ya sea porque sus familiares tratan de sacar lo que beneficio con ella o tienes amistades que la llevan la presión social de grupo entre otros factores que intervienen en esto ya y si si se considera con lo que es ese abuso que están contra ellas y que lamentablemente es nulo en este país y no le dan la mente a eso entonces en el ámbito del descontrol es que quiere destacar guasombra soban yo creo que la ha dado en el clavo y ha concretizado un poco seguro vi el programa el viernes y se dio un chingo lo que tú le dijiste porque realmente es así el comentario de mirar de mirar barruíz fue un poquito excedido porque realmente no tiene absolutamente nada que ver que una joven que tenga tigre a gemilla significa que tengo un ciclo de abuso porque no es así y que tengo que aclarar aquí en este espacio que huason es podríamos llamarle el artista activista más aceptivo en los comentarios mucha persona lo cuestionan por su forma el otro día yo vi una persona y en las redes yo sigo vaso me encanta su música me encanta su filosofía de vida me encanta su forma de pensar y yo le escribí a esa persona que por ejemplo si guasobras se van a hacer en su red social un comentario normal no es el no es la presidencia de la república que lo está diciendo es un ciudadano simple y común que tiene una idea y ese o ese artista en torno a su idea expresa su punto de vista pues inmediatamente hay personas que se vuelven sensible porque dominicano todavía no entiende o sea no respeta el punto de vista de los demás y tú y yo no necesariamente tenemos que estar de acuerdo y tú puedas que tenga razón y yo tengo mi razón también me entiende me explico y eso pasa muchísimo como a son a principio daba punto de lo cual es yo disculpaba de él lo iba a bloquear pero después lo entendí en su justa dimensión y puedo decir sin temor a equivocarme que para mí es el artista o sea la persona de los medios más asectiva y más coherente al momento de realizar los comentarios en las redes sociales quien no es así quien vive poniendo un huevo tras otro chedi garcía y fa automata eso es todo los días cada vez que abren la boca fallan fallan hueve fallan fallan o sea porque dicen cosas sólo para captar la atención del público para generar la controversia sin embargo watson es un tipo que incluso hasta su su escrita llama watson pensando tiene que tú es un exacto una persona un ciudadano inquieto que que sabe lo que es tiene en su cabeza lo que es un estado lo que debiera ser una república y por eso siempre hace estas críticas que en su mayoría de veces no cae muy bien pero le repito si usted entiende que yo en mi red social hago un comentario que usted no me soporta bloque m un ejemplo ustedes que están aquí en el programa siempre a ustedes no les gusta el programa que villalona que carequeche gay líder que cambio de canal punto la cambio de canal y ya pero el dominicano quiere que tú digas lo que ellos quieren decir que tú pienses como él y el momento el día que fuéramos así entonces estuviéramos todos alineados se acabó el mundo fácil se acabó todo no es así tú sabes que watson hace su tipo de comentario le digo porque usted me lo vive acabando aguas y no lo vamos a permitir yo no voy a permitir yo no sé si quizá en un momento lo hemos le hemos dado porque hay veces que el comentario verdad que van a nivel de la farándula quizá no estamos de acuerdo que como tú dices pero se trata de debatir los temas no podemos estar de acuerdo ni consumimos comentarios por ejemplo que usted diga y hay muchas cosas pero realmente tú ten lo cierto de cuando se trata de foto mató chedi garcía porque realmente son dos soniditas también el señor luís sin que una persona de mucho respeto mucho peso a veces dice cosas que tienen sentido pero a veces lo vemos muy atacando y queriendo se mete en lo que no le incumbe eso también pasa con watson de vez en cuando pero el watson si hemos entendido la política que tiene watson en su web en su red social que es decir su opinión su inquietud como 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 nosotros por ejemplo yo en esta etapa me estoy convirtiendo en un resentido social tú sí porque yo me quiere mí igual que quiere igual que quiere igual que igual que el pana mío está ayer estoy oyer me lee al final del día estoy como entendiendo lo a él porque con todo ese tipo de bajarabasada por ejemplo más de los capitaleños todo todo ese tipo de contenido que ellos hacen basura entonces al uno estar en contra de eso entonces ya uno queda como un resentido porque uno dice coño ya no no me no me va o sea no me no me cae bien o sea lo vamos ridículo y es así te voy a aplicar porque yo se la voy a watson yo de manera personal porque watson mantiene lo que es el balance trabaja hace su música y no pierde el sentido social la desconexión social no la pierde sin embargo chedi garcía fausto mata quién intentó son comediante y artista yo no recuerdo yo no sé qué tan equivocada este una comedia buena de fauto más de la recuerda no porque usted lo recuerda por todo disparate todo disparate pero de chedi también dónde está el drama chedi dónde están los personajes tan buenos que tú hacías la desesperada de la margen muchísimos personajes más cambiaste eso por estar hablando disparate en las redes sociales y por eso la sociedad no te asume no te absorbe hay una gran cantidad de público dominicano que era tuyo tú fuiste el personaje más querido y sin embargo por el mal manejo of se murió